No se sabe ni por él. Vale, este juego ya hemos jugado en otra clase, porque tenían otro nombre, pero básicamente es Pías Quietos, Sangre y cosas así. Pero sobre todo Pías Quietos, Países también le dicen, porque dice el nombre de algo y va a poner, declaro la guerra. Pues venga, el tiempo está aceptable, aunque no he entendido lo de G.I. nombrado. G.I. nombrado. No lo he entendido, pero es algo que me llamaba la atención mucho. Eso no sé lo que es. Trabajar la velocidad y tal, parece que está más o menos bien. Habéis puesto los objetivos bien, coger con balón y tal. Ah, no lo voy a trabajar sin que vote cuando lo lanzan. Ahí tenéis que explicar, esto puede ser un objetivo de consecución, Pero tenéis que decir qué es lo que de verdad consigue la condición de ganador Gana el que tal Ganar Los dibujos Que pongáis los dos los mismos colores No, mejor hubieseis puesto colores diferentes Para ver los roles fácilmente Todo en amarillo Y la flecha un poco más gorda Y ya está, venga, espacio estable Las referencias bien Pero eso las podéis poner mejor en el tutorial Porque quedan muy chicas Empezad a jugar ya, venga Este juego, sí, venga Bueno, igual que el que es quieto Solo que cuando se la coges En vez de lanzarte otra vez Pues vas, puedes ir a ir a la tablet Si tienes alguien al lado Pues da dos pasos o tres mínimo Tres pasos mínimo Más mínimo Y ya está Máximo o mínimo Tres pasos máximo Vale Y quitamos sangre en vez de pies quietos ¿Cómo? En vez de decir pies quietos quitamos sangre Y nos tenemos que pagar todo Piedre canaria eso Pues venga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Muchas gracias! No, no Sí, sí Lo que te he dicho Con la pierna así quemando Que los grupos no más quieran Pues ahora la DMV Se va a quedar Que si no luego se va a gritar Sí, va a ser Sí, va a ser Sí, va a ser Sí, va a ser Como yo se va a gritar Dono ¡ Mick zodiac No, no Vienen Allí No, no No, no No, no 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 Venga, venga, venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Adi! ¡Tiempo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Las muratas dónde las has puesto? El juego está bien, es sencillo y hay algunas versiones que son incluso un poco más extrañas con... o tirando con una botella con tierra y cosas ahí... Ya, ya, pero es parecido a esto.